Hola chicas, bienvenidos de nuevo a este nuevo video en mi canal en el cual les traigo mis zapatos favoritos del momento y pues como son varios vamos a comenzar el video aquí al lado los voy a estar poniendo, modelando los zapatos para que vean como se ven mientras yo se los enseño y se los describo ahorita aquí hablando con ustedes pues los primeros son estos que los compre en Payless que me encanta el tacón como son como de maderita, va super padres con jeans me encanta el moñito que tienen aquí y son abiertos y están super super bonitos y son negros que son muy básicos y así es como se ven y están super super bonitos otros zapatos son estos que también compre en Payless que son estos como igual de maderita todo aquí, el tacón y todo, me encanta la forma me encanta como están aquí amarrados y el color y este detallito que tiene aquí se ven super, lo hace ver super bonitos y así es como se ven y están super cómodos y van también perfectos con jeans o vestiditos están super bonitos otros zapatos también son estos que estos los compre en Route 21 que de hecho aquí dice y me encanta porque son abiertos, me encanta el tacón son abiertos y están super bonitos, me encanta el color y como se ven el único problema que tuvieron fue esto que estaba muy grande para mi tobillo que es muy delgadito entonces lo único que hice fue le hice otro hoyito aquí para que me quedaran bien y así es como se ven, están super super bonitos otros zapatos son estos que están super altos que por eso no los uso mucho porque me veo más alta que mi esposo pero están muy muy bonitos y me encanta el color y el detallito que tiene aquí de dos cinturoncitos que están super super bonitos vean la forma del tacón, están super padres pero son muy 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 cómodos y estos los compre en Ross otros son estos que no son abiertos completamente pero son como medio están abiertos de aquí porque se ven tus dedos y se amarran también del tacón y me encanta el color que son cremita y están super, me encanta el tacón también, están super super bonitos y como les digo está tapado de aquí y se amarra del tobillo también, están super bonitos otros son estos que se me hacen como de The Wizard of Oz de la Dorothy son rojos brillantes pero me encanta el tacón y son de charol me encanta el detalle que tienen aquí de, con este botoncito y son de American Eagle y están super bonitos me encantan más como para invierno pero como quiera los uso también en cualquier día como que no sea invierno están super bonitos y son de charol, vean otros son estos que están super bonitos y los compré aquí en una boutique del centro donde yo vivo no me acuerdo muy bien el nombre pero me encanta el tacón son cafecitos me encanta el detalle de este botón que tienen aquí y no son picudos pero tampoco son chatos chatos tienen como rayitas y están bien bien bonitos me gusta la forma que le hace ver a mi pie y así es como se ven, están super 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 bonitos y los últimos son estos que los compré también en Payless y están bien bien bonitos son básicos negros de pico con tacón delgadito y largo y están bien bien bonitos son como de foamy y me encanta el detalle que tiene aquí como una serpientita y es como de un estampadito aquí están bien bien bonitos y me encantan, me encantan los uso demasiado estos, los uso con todo con pantalones, con faldas, con vestidos con todo tipo de ropa te quedan y están bien bonitos y están super super cómodos también y los compré en Payless pues bueno chicas, esos fueron todos mis zapatos favoritos del momento tengo muchos más como ustedes pueden ver atrás de mí pero esos son los que más me gustan y como que son los que he estado usando más últimamente me encantan y todos son muy muy económicos porque los he comprado en Payless, Ross o Roo21 y esos lugares son muy económicos y con ropa muy bonita y zapatos muy bonitos también tengo algo que quisiera contar me pinté mi cabello, no sé si lo pueden ver como le puse un color como rojo vino y ya se está empezando a despintar un poquito porque saben que un rojo se desmanece muy rápido pero qué piensan de él déjenme en sus comentarios qué piensan de mi nuevo look de cabello y pues chicas, eso fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal y darle like al video si les gustó nos vemos la próxima